¿Qué es Borja Fanjul? En sentido positivo y con cariño, entonces Borja sería el cuarto, también le agradezco enormemente su esfuerzo para estar hoy con nosotros y bueno, nos va a presentar la ponencia de la doctora Carmen Moreno, psiquiatra también del programa MITEA, es una ponencia que yo le vi presentar en el aniversario de la Federación Asperger, ¿verdad? Hace poco y creo que con toda la polvareda que ha levantado el DSM-5, muchas veces nos quedamos con la polvareda, entonces yo que no soy un experto en autismo ni de lejos, yo decía, jolín, con el DSM-5 ¿cómo viene? Y alguien le preguntó, ¿y qué ha cambiado? Y digo, jolín, pues el DSM-5, ¿no? Hay que ver, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa con el DSM-5? Jolín, lo ha cambiado. Pues ni idea, hasta que escuché a Carmen Moreno y como vosotros ahora vais a escucharla y os va a solucionar muchas dudas. Entonces, os dejo con Borja y tenéis exactamente 25 minutos para la presentación. Muchas gracias, Cristian. La presentación yo creo que ya la ha hecho Cristian. Yo lo que quería era, sobre todo, felicitar a la Federación por el llenazo absoluto, una vez más en las jornadas sanitarias del autismo. Agradecer al hospital que haya cedido esta sala. Supongo que el año que viene tendrá que buscar una sala más grande porque es francamente impresionante el que una vez más la Federación de Autismo llene las salas. Desde nuestra posición en la Asamblea de Madrid nos ofrecemos una vez más para seguir trabajando con la Federación de Autismo y con todas las entidades que componen la Federación. Todas estas jornadas y todo el trabajo conjunto que hacemos con la Federación no hace más que estimularnos a la hora de presentar iniciativas y aprendemos día a día sobre temas de autismo, trabajando con la Federación o de otro tipo de discapacidades con otro tipo de entidades. Sabemos que la discapacidad es muy diversa y que dentro de la diversidad, la discapacidad también va evolucionando, como hemos podido aprender hoy, con las edades de la persona que padece la discapacidad. Son momentos muy difíciles, lo hemos oído hoy varias veces, no hay muchos recursos. Se ha avanzado mucho en los últimos 30 años en materia de discapacidad y no puede ser de otra forma. También en el autismo, como nos han explicado hoy los distintos ponentes, lo que tenemos que tener todos claros es que no podemos dar un paso atrás. Que la falta de recursos no sea una excusa para recortar en derechos, para recortar en avance, podremos ir más despacio. Eso sí, porque no hay recursos, no queda de otra, pero no podemos permitir ir marcha atrás. Y nada más, muchísimas gracias y le cedo la palabra a la doctora Moreno. Muchas gracias. Ahora va a salir. Pues muchísimas gracias por la invitación para volver a hablar en esta ocasión un foro un poquito distinto del tema del DSM-5 y la que se avecina, un poco lo que nos viene, que es esto del DSM-5. Bueno, ¿cómo me he planteado la ponencia? Básicamente es una ponencia explicativa. Yo creo que es explicativa de cuáles son los cambios que han ocurrido y explicativa de cuáles parecen ser las razones que han movido a realizar los cambios, básicamente. Bueno, sujeta a todas las críticas que se quieran, tanto el DSM-5 como probablemente lo que vamos a hablar aquí ahora y al debate en el caso de que alguien tenga interés en poder hablar de algunos de los aspectos relevantes. Hasta ahora, cuando hablábamos de autismo, pues esta era una de las diapositivas con las que, bueno, de vez en cuando empezamos las charlas, ¿no? Y a lo mejor tampoco es tan insensato seguir haciéndolo. De alguna forma, yo creo que lo interesante es, cuando hayamos repasado todos los criterios nuevos, etc., que nos demos cuenta de que realmente no estamos hablando de cosas tan distintas, sino que probablemente estamos organizando el conocimiento de una forma que ahora parece que tiene más que ver con lo que la investigación nos está contando. Pero no van a dejar de este tipo de alteraciones que encontramos en las personas con autismo, no van a dejar de existir. Y las van a presentar en un noventa y tantos por ciento de los casos, como vamos a ver en alguno de los estudios de campo que se han hecho al respecto. Hasta ahora, ¿qué es lo que veíamos? Pues que los CEA tenían... Los trastornos respecto al autismo sabemos que son trastornos de neurodesarrollo, que son muy heterogéneos. Y este es uno de los problemas que ha movido a empezar a planteárselos como un todo, en vez de como subgrupos separados. Porque la heterogeneidad aparece tanto dentro de cada uno de los subgrupos de los que hemos estado hablando hasta hace relativamente poco, y de los que seguimos hablando ahora, como dentro del trastorno respecto al autismo en sí. Se caracterizan fundamentalmente por las diferencias sociales y cognitivas que afectan a varias áreas del comportamiento. Y esto probablemente sigue siendo, de ahora en adelante, una característica prínceps. O sea, el rango amplio de presentaciones hace pensar en que utilizar un conjunto en la definición es una cosa que tiene cierto sentido. Todas estas otras cosas que hemos estado viendo, que conocemos, que las personas que trabajáis, que tenéis familiares con autismo, o con trastornos del espectro, sabéis que ocurren, son relevantes, son importantes, y hasta ahora no estaban tenidas en cuenta las clasificaciones de una forma suficientemente patente. No se les estaba dando la importancia que tienen en el curso y en el pronóstico. Y son algunas de las novedades que vamos a detallar a continuación. Entonces, ¿cuáles son estos cambios? ¿Y cuáles son las razones fundamentales para los cambios? ¿De dónde vienen? ¿Qué papel es el que ha jugado la investigación para promoverlos? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias? La primera cosa de la que me gustaría hablar tiene que ver con esto del DSM-IV, el DSM-V, el CIE y todas estas cosas. El DSM no ha inventado el autismo. Las cosas no van juntas. Desde luego, el conocimiento de las enfermedades viene de otro sitio y no viene de los manuales de clasificación de los síndromes, de las enfermedades, cuando se puede, de las etiologías y cuando no se puede, de los síndromes y de las presentaciones sindrómicas. El DSM, la CIE-10, son manuales, algunos más dirigidos a la investigación, como en el caso del DSM, algunos más dirigidos a la clínica, como en el caso de la CIE, manuales para que las personas que se dedican al ámbito de la salud mental consigan encontrar un lenguaje común. Y esto que en otros campos de la medicina es una cosa mucho menos relevante, es importante para clasificar, pero no tanto para encontrar un lenguaje común, porque en otras áreas de la medicina existen las causas y las consecuencias y son muy claras. Es poco probable que no se sepa cuál es la causa de enfermedades como la diabetes. Algunas hay, pero es menos probable. En el campo de la medicina, en el campo de la psiquiatría, fundamentalmente, es muy relevante, porque las diferentes corrientes de pensamiento han hecho que el conocimiento esté fragmentado, que sea muy complicado durante mucho tiempo que personas con formaciones en el mismo área, pero desde perspectivas diferentes, consigan encontrarse y entenderse. Y nos ha permitido empezar a investigar, empezar a hablar de personas desde diferentes ángulos, sabiendo que tienen muchas cosas en común y empezar a coordinarnos entre nosotros. ¿Eso qué significa? Pues que hay mucha gente que empieza a interpretar, sobre todo personas que no tienen por qué tener una formación médica, empiezan a interpretar que el DSM es un compendio médico, un compendio de conocimiento y de saber, cuando es absolutamente falso. No es eso. Es como un mínimo común múltiplo, de algún modo. Es como el mínimo que ponemos todos en común, pero todo lo demás queda absolutamente fuera. Se utiliza mucho, y no se utiliza solamente por los médicos, no se utiliza solamente por los psicólogos, no se utiliza solamente por los otros terapeutas. Se utiliza por pedagogos, se utiliza por compañías de seguros, se utiliza por diferentes ámbitos. Y esto supone que la utilización puede conllevar un uso no estrictamente médico e incluso un mal uso. Y hay que entenderlo y hay que saberlo. ¿Cómo se crea el DSM? Hay un consenso de expertos, en un momento dado se decide hacer un lenguaje común y se sientan como las bases de poder desarrollar esta estrategia común de conocimiento. Y se habla de criterios diagnósticos que definen y describen diferentes enfermedades basadas en la experiencia clínica. Como se explicaba, en otros ámbitos es posible hablar de etiología, de causa, pero en nuestro caso es menos probable. No siempre, en algunas ocasiones sí. Tenemos incluso en el ámbito del autismo enfermedades genéticas que están perfectamente ubicadas dentro del autismo, pero al mismo tiempo tienen su sitio específico dentro de las enfermedades genéticas. Y es compatible. Y de hecho el progreso y el desarrollo de la medicina, de la psiquiatría, esperemos que nos lleven a que cada vez más tengamos subtipos diferenciados por etiologías claras, aunque el síndrome y la apariencia, el fenotipo, sean el mismo. El DSM ha evolucionado mucho y ha evolucionado no solamente en número, ahora vamos por el número 5, que es curioso que en vez de escribirse con números romanos hasta ahora se escribe con un número arábigo, porque se pretende que luego venga la versión 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, y sea más fácil de escribir. Va a ser un documento en progreso, el trabajo va a ir progresando. Esa es un poco la idea. Pero ha progresado mucho y si veis aquí, la tablita hace referencia al número de diagnósticos que se ha incrementado de forma llamativa. Si nos ceñimos al tema del autismo, vemos que en el DSM-I los comportamientos autísticos estaban englobados dentro de las reacciones esquizofrénicas. En el DSM-II exactamente lo mismo. De algún modo sabemos que es uno de los síntomas típicos de esquizofrenia. El autismo, la alogia, la agulia, son síntomas típicos de esquizofrenia. Es decir, las palabras tienen muchos significados y muchos contenidos. Pero durante mucho tiempo ha existido, de algún modo, el diagnóstico ha estado subsumido en otras categorías. Es el DSM-III el que empieza a hablar de autismo infantil y en el DSM-III-R se empieza a hablar de trastorno autista, más allá del autismo infantil. El DSM-IV introduce algunas modificaciones, que son modificaciones que han traído mucha polémica y que probablemente son aquellas que han hecho que la clasificación ahora haya dado más vueltas y se haya vuelto un poquito para atrás, a una clasificación más global. Por una parte introduce dos categorías, una que es el Asperger y otra que es el TGD no especificado, que han tenido consecuencias un poco diferentes. Por una parte el Asperger muy rápidamente ha adoptado una identidad, probablemente en relación con las expectativas terapéuticas, y con la forma de abordar determinadas situaciones de las cosas que lo tienen. Y el TGD no ha sucedido muchísima controversia en relación fundamentalmente a las dudas diagnósticas de algunos casos subumbrales y a las situaciones de los aumentos en la prevalencia. ¿Por qué se plantea introducir estas modificaciones en el DSM-IV? ¿Cuál es la explicación que da el DSM-IV? Bueno, pues hablar de que hay distintos niveles de inteligencia en el marco de los trastornos del autismo y que eso quedase reflejado y el Asperger sería de algún modo el referente de la inteligencia en el rango superior y de algún modo facilitar la investigación en este tipo de trastornos. Esa era un poco la idea del DSM-IV. ¿Por qué cambiar este capítulo en el DSM-V? De algún modo hay cosas que son las que se plantea la comunidad científica y otras que yo también os voy a explicar, que me parece que también han influido suficientemente. Los criterios del DSM-IV no incluyen los cambios debidos al desarrollo, es decir, dentro de la misma persona cambia María y a lo largo del tiempo, si planteamos una clasificación muy fragmentada, puede pasar por diferentes diagnósticos y eso no significa que tenga diagnósticos distintos a lo largo del tiempo, significa que el desarrollo acompaña a la persona y acompaña al síndrome y a su presentación. O sea que de alguna manera trataban de evitar el que pasemos de trastorno no especificado, asperger, no sé cuántos, tal y cual, por la confusión que pudiera causar y por la confusión que pudiera causar también en investigación. No olvidemos que es una categoría, es que es una clasificación que se utiliza en investigación de forma muy importante y que esto probablemente es lo que marca las pautas y los cambios. Que nosotros luego lo adaptemos a la clínica o que los pagadores de seguros lo adapten o que los proveedores de servicios lo adapten, eso es alina de otro costal que a lo mejor también es el momento de empezar a replantearnos. Es difícil diagnosticar adultos con el DSM-IV, hay muchas características que están mucho más enfocadas a la edad infantil, no hay una base conceptual para los diferentes diagnósticos, hay agrupaciones sintomáticas, pero las diferencias en marcadores morfológicos, bioquímicos, neurobiológicos son inexistentes prácticamente. De algún modo la mayoría de las personas que se diagnostican de Asperger cumplen los diagnósticos DSM-IV de trastorno del autismo o los han cumplido en algún momento. O sea, realmente todo depende de cómo vayamos a enfocar un poco la clasificación. Y las diferencias en la evolución del lenguaje en las que se hace tanto hincapié en la DSM-IV no está tan claro que impliquen diferencias en el pronóstico tan marcadas. Eso es lo que plantean ellos. Hay otra cosa que tiene mucha más importancia, que a mí me parece que probablemente ha marcado todo este cambio, no es una revolución, pero este cambio nosológico, y tiene que ver con dónde meter el no especificado, la categoría diagnóstica de los no especificados. Que conforma un porcentaje muy importante en los estudios clínicos y los estudios epidemiológicos de campo de lo que consideramos los autismos y que de algún modo conforma un porcentaje muy importante de la variabilidad. Y lo que os enseño en esta diapositiva tiene que ver con las diferencias en diagnóstico en el mismo periodo temporal en diferentes condados de Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es que la parte más clarita hace referencia a los chicos, a las personas que tienen un mejor CI, en los que fundamentalmente se engloba el trastorno no especificado, el TGD-NOS. De algún modo, la intravariabilidad es lo que ha movido a plantearse, si no habrá que empezar a pensar en clasificar las cosas de una manera más útil, más práctica y que corresponda más realmente con lo que estamos viendo. ¿Cuáles han sido las novedades, por tanto? Pues la inclusión de un único grupo, se deshacen los subgrupos, se pasan los criterios de tres áreas a dos áreas, lo voy a explicar toda con más detalle. La edad de inicio pasa a ser la infancia temprana, se elimina la necesidad de que aparezcan antes de los tres años las alteraciones y luego, de hecho, hay un subespecificador. Aparte, en especificadores, si están dentro del diagnóstico, hay que hacer hincapié en si estos especificadores están presentes o no lo están. El DSM-5 establece características conductuales asociadas a cada criterio, da ejemplos, os los voy a dar también a continuación, y prometía hacer referencia a las trayectorias de desarrollo. Y yo esto, por ahora, no lo he visto. A lo mejor es que no me lo he leído suficientemente bien. Pero esa parte, creo que al final no ha quedado tan bien recogida. Estos son los diagnósticos que aparecen en el DSM-4. La mayoría están subsumidas dentro del T. Hay una excepción, que es el síndrome de Rett, que sabéis que tiene un curso evolutivo que es variable. Hay niñas, es un trastorno fundamentalmente, no solo de niñas, pero fundamentalmente de niñas, que desarrollan características, comportamiento autista, que persiste en el tiempo y hay otras que no, que aparecen de forma temporal y al cabo de unos cuantos años la evolución es diferente. Y entonces, lo que pretende el DSM-5 es que se puedan incluir mientras aparecen los rasgos autistas, pero que no tengan por qué incluirse cuando no aparecen, lo cual parece, a mi modo de ver, que tampoco es del todo insensato. ¿Por qué se elige este nombre? ¿Por qué elegimos hablar de trastornos del espectro del autismo? Fundamentalmente por el tema de la concordancia diagnóstica. Si ponemos a varias personas a hacer un diagnóstico del espectro, casi todos los clínicos van a coincidir en que el niño tiene algo de autismo se parece al autismo, entra dentro de la categoría. Si nos ponemos a profesionales suficientemente formados, no estamos hablando de gente que no sepa, a decir qué subgrupo del DSM-4 dentro de los trastornos del autismo es, las diferencias son bastante mayores. Y eso luego puede implicar cosas después. De hecho, ha estado implicando cosas, tampoco es tan sensato, no sé yo si es tan sensato que las haya implicado, pues que las implica. Un trabajo muy importante para apoyar este cambio lo dirige Cathy Lord y lo hicieron en 12 universidades con más de 2.000 chicos de entre 4 y 18 años. Y entonces lo que hicieron esa gente absolutamente formada, vamos, formadores de formadores. Muchos ellos les pusieron precisamente a hacer esto, hacer diagnósticos y a ver qué concordancia diagnóstica tenían. Y vieron que cuando se trataba de las puntuaciones, de los instrumentos que utilizamos, del ADR, del ADOSTAC, se parecían un montón. Pero cuando llegábamos a, con las puntuaciones y con el input clínico, a decidir cuál era su grupo diagnóstico, la cosa variaba. Es decir, que de lo que tú ves en tu centro, que todos acabáis hablando de una cosa, de cuál es la experiencia prioridad, tal, eso hacía, de qué libros te has leído y cuáles no, también en relación, eso hacía que tú acabaras diagnosticando las cosas de una manera o de otra. Y por otra parte, bueno, eso hay que tener en cuenta si los hallazgos previos en investigación también van un poco por esta línea, que hay mucha heterogeneidad respecto a los mismos cuando hablamos de los subgrupos. Cuando estamos hablando de la heterogeneidad y de la heterogeneidad intragrupo, hay que tener en cuenta que hay algunas características, como por ejemplo el cociente intelectual, el momento en el que una persona empieza a hablar, que ahora mismo sirven para separar grupos en el DSM-IV y que no está demostrado que tengan que separar, que tengan ninguna validez para separar esos subgrupos. Sabemos que el CI influye, pero influye como un continuo a lo largo de todos los subdiagnósticos que podamos tener en el DSM-IV. Y este otro tipo de características son fundamentales, de hecho es importante considerarlas como especificadores clínicos, pero no está tan claro que deban marcar un diagnóstico particular, cada una de ellas, ¿por qué unas sí y por qué otras no? ¿Por qué hemos escogido estas y por qué no hemos escogido las otras? ¿Dónde está el punto de corte y por qué lo hemos decidido de esa manera? Claramente el DSM-IV lo ha hecho por una cosa, para investigar sobre eso, consecuencia de la investigación sobre eso, estamos viendo que a lo mejor no es sensato hacerlo, ¿entendéis? O sea, siempre hay que dar pasos en el conocimiento y no vale compensar esto, hay que hacerlo así, hay que probarlo, demostrarlo y cuando las cosas no funcionan, hacer una propuesta nueva y empezar a plantear si esa propuesta va a servir o no va a servir. Ahora, el tema de los dominios sintomáticos. Los tres dominios de los que hablábamos antes pasan a dos y se resumen en comportamientos, intereses, actividades en los que la cualidad es de repetición y de restricción y las alteraciones sociales y la comunicación que aparecen combinadas, pensando que la una sin la otra tienen pocas posibilidades de expresarse, ¿no? Intentando un poco simplificar la clasificación. Se va a eliminar el retraso, se ha eliminado el retraso en la adquisición del lenguaje, considerándolo poco específico, y se incluyen las alteraciones sensoriales dentro del diagnóstico, como algunos de los especificadores que vamos a ver ahora. Otro de los trabajos que ha servido para pensar si esto tenía sentido o no tenía sentido, si esta propuesta tenía sentido o no tenía sentido, se publicó el año pasado, y lo que hace es, en una muestra muy importante de pacientes seleccionados para un estudio genético, comparar a los niños con trastornos del espectro y a los hermanos, y lo que van a hacer es ver si con una clasificación nueva, es decir, considerando dos dominios sintomáticos en vez de tres, la mayoría de los chicos que estaban dentro del TEA siguen estándolo o no, y la mayoría de los que no estaban, los hermanos no afectos, obviamente, si hay un hermano afecto, se mete en este grupo, seguían estando también fuera. Lo que hacen es una comparación en este sentido. Y lo que encuentra este trabajo es que la mayoría de los casos de TEA siguen clasificándose como tal cuando utilizamos dos dominios en vez de tres, y casi todos, menos un 9% de los no TEA, se clasifican como el que no, es decir, de algún modo habría más falsos positivos que falsos negativos, cuando el falso negativo ha sido el que más miedo, el que más polémica ha estado suscitando. Cuando hablamos de falso negativo, estamos hablando de a una señora que tiene diabetes, no diagnosticársela, y cuando hablamos de falso positivo, es de alguien que simplemente tiene intolerancia a la glucosa, decir que tiene diabetes. Esa es un poco la idea. Entonces, aquí estaríamos en que llamamos diabetes a lo que es simplemente intolerancia a la glucosa, en un poquito más de casos con este tipo de clasificación que con la anterior. Bueno, y ahora os voy a empezar a plantear de forma un poquito, y lo voy a hacer rápido leyendo básicamente, para que lo tengáis en la retina, porque esto lo vais a manejar todos muchas veces, o algunos de vosotros muchas más veces, de las que os gustaría incluso. Entonces, cuando hablamos de las diferencias, de las dificultades en la comunicación y en la interacción social, tienen que ser en diferentes contextos, no se deben explicar por retrasos evolutivos de otro tipo, tienen que manifestar todos estos síntomas, pero hay una cosa interesante, que no aparecía, no quedaba tan claro que fuera a ser así en los drafts previos que hemos estado trabajando, que era que esto puede ser presente o pasado. Es decir, estamos pudiendo hacer diagnósticos retrospectivos, habrá que ver esto como luego en la práctica clínica se sitúa y se hace, y se empieza a utilizar. Entonces, hablamos de dificultades en la reciprocidad socioemocional, en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, y dificultades para mantener y desarrollar relaciones con iguales, más allá de las que se desarrollan con los cuidadores. Sabemos que acaban adquiriendo unas características particulares, porque hay muchos de las personas contagiadas que pueden llegar a desarrollar lazos fantásticos y a relacionarse estupendamente con algunas personas, con las demás, de forma sistemática no lo hagan. El DSM-5, como prometía, nos da muchos ejemplos, y cuando hablamos de la reciprocidad, pues habla desde un acercamiento social inusual, pasando por dificultades en las conversaciones y de vuelta, un reducido interés en compartir intereses, o una falta de iniciativa y la interacción social. Igual con la comunicación no verbal, desde la dificultad para integrar conductas comunicativas verbales y no verbales, alguien que no tiene ninguna gestualidad, hasta la ausencia total de expresividad emocional o gestual. Y en el tema del desarrollo y la mantenimiento de las relaciones, igual, desde la dificultad para ajustar el comportamiento en diferentes contextos sociales hasta la ausencia aparente de interés en otras personas, la imposibilidad de hacer amigos, etc. Cuando hablamos de la otra parte, de los patrones repetitivos y restringidos de conducta, hacen falta exclusivamente dos de las siguientes, pero también, nuevamente, se habla de que pueden estar presentes o que pueden haber aparecido en el pasado. Y hablamos de, y lo voy a ir haciendo poquito a poco, de patrones repetitivos y estereotipados, desde los movimientos corporales, el hecho de dar vueltas a un objeto, alinear cosas, la repetitiva, las ecolalias, o el habla estereotipada, utilizar frases de forma particular y peculiar. La insistencia en la igualdad, la dificultad en tolerar los cambios en rutinas, los rituales motóricos, la resencia del cambio en general, el hecho de que haya intereses restringidos anormales por intensidad o por tipo de contenido, y la hipo-hipo-sinsorialidad, que es una de las novedades, de alguna forma, está puesto en primer plano y antes no tenía una presencia tan importante. Desde la fascinación por luces, los olores, etc., a la indiferencia, es algo que para nuestros pacientes es especialmente relevante cuando vienen al hospital, la indiferencia aparente al dolor, al calor, el frío, etc. Estos síntomas deben estar presentes en la infancia temprana, pero en caso de que las limitaciones aparezcan más tarde porque el entorno sea más demandante más tarde, eso no es un problema para la clasificación. Hay veces que uno tiene una reserva y hasta que no le ponen en la situación de tener que utilizar las amistades, y no ha tenido necesidad de ponerse en esa situación, no podemos valorar, no lo podemos evaluar. La limitación tiene que ser en el funcionamiento diario, y estas alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global en el desarrollo. Dos cosas muy relevantes que aparecen en el DSM-5. Por una parte dice expresamente que aquellas personas que estén diagnosticadas utilizando el DSM-4 de trastorno autista, Asperger o TGD-NOS, deberían recibir el diagnóstico DTA. Esto es llamativo, hay una frase al respecto. Y habla también de que en aquellos individuos que lo que presentan es fundamentalmente un déficit en la comunicación social y no con el resto de criterios, han organizado una categoría aparte que vuelve a ser el cajón desastre que era el TGD no especificado, pero yo creo que pretenden que lo sea a menor escala y probablemente tiene más que ver con otra categoría de estudio que se llamará trastorno, o que se llama trastorno de la comunicación social. El tema de los especificadores es especialmente relevante e importante en este sentido. Igual que hay un continuo de gravedad en las diferentes formas de expresión de los TEA hay un continuo de gravedad en función de si los especificadores que os paso a detallar existen o no existen. Todo esto en relación con las causas médicas, la discapacidad, el lenguaje y la comorbilidad. Es decir, no es que no sea importante el CI que tiene cada uno, no es que no sea importante cuándo ha desarrollado el lenguaje. De hecho, sabemos que es un factor pronóstico fundamental y que mucha investigación de la que se desarrolla ahora ve que es algo que necesitamos potenciar. Pero eso no significa que sea fundamental a la hora de decidir entre un diagnóstico particular y otro. No sé si veis un poco la diferencia. Entonces, cada uno de estos especificadores de curso lo que pide el DSM-5 es que se detallen muchísimo. Es decir, que hacer un diagnóstico de estos va a ser un par de páginas. Porque tienes que ponerte a explicar si hay o no discapacidad, en qué sentido, con qué la has mirado, lo verbal, lo no verbal, la alteración en el lenguaje, cuánto habla exactamente, cómo utiliza el lenguaje, cuál es el lenguaje comprensivo, cuál es el expresivo, las enfermedades médicas concomitantes. Y estos son los ejemplos que da literales. Habla de la epilepsia, del red, del down, del X-frágil. Mete el down, que ha tenido también su polémica y está metidito en la DSM-5. Los factores ambientales asociados que han podido predisponer y que sabemos que es causa suficiente en algunos casos de autismo. asociación con otros trastornos del neurodesarrollo. Y habla específicamente de toda la comorbilidad psiquiátrica. Y habla de lo necesario que es hablar de la comorbilidad psiquiátrica. Ahora os pongo otra diapos al respecto. Habla de la catatonia, que sabemos que es una situación clínica real, que aparece con más frecuencia que en otros momentos durante la adolescencia. No significa que sea muy frecuente, pero aparece. Y, de hecho, pretende que se le dé el código de catatonia que aparece en la DSM-5 para otras enfermedades que cursan con esa manifestación sintomática. Y habla de la gravedad. El tema de la gravedad es un tema yo creo que lo que probablemente va a traer más cola de qué pasa con esto. Porque habla de que además hay que hacer un especificador de gravedad. Pero el especificador de gravedad en este nivel. Tenemos que hablar de la gravedad, de la alteración en la comunicación social y de la gravedad en la alteración en lo que se refiere a los intereses restringidos y a los comportamientos repetitivos. Y da tres posibilidades. Nivel 1 menos, nivel 2 más, nivel 3 más. Asumiendo que a partir del nivel 1 hace falta apoyo. Que sin apoyo hay déficits claros en la comunicación social y la inflexibilidad le llevan a tener dificultades de funcionamiento en un contexto más. No lo voy a detallar más, lo vais a ver. Simplemente ha traído controversia por varias cosas. Porque de algún modo estamos contando dos veces lo mismo. Esto significa que no le estamos haciendo caso al criterio D de gravedad que ya está dentro del diagnóstico que nos propone los cinco criterios estos. Del A al E. Ya hablamos de que los síntomas limitan y dificultan el funcionamiento diario. Los niveles de gravedad nos incluyen el tema de la sensibilidad que muchas veces es muy limitante para poder llevar una vida en diferentes contextos y para funcionar de determinada manera. Y el criterio mínimo de gravedad en nivel 1 es considerablemente más alto es decir implica más discapacidad que el criterio mínimo para el diagnóstico. ¿De algún modo qué va a pasar? Que si una persona tiene un diagnóstico de TEA y no tiene ningún nivel de gravedad se va a considerar que es igual que si tuviera una depresión que puede durarle un par de meses. O sea, esa es un poco la única de las disquisiciones que están teniendo algunas personas y esto es de la National Autistic Society del Reino Unido y ellos se lo plantean. Se plantean si esto puede llevar a que haya un problema para que las necesidades sean reconocidas porque la valoración de la gravedad la puede hacer un técnico que no tenga que ser un técnico de salud mental que puede ser un técnico de servicios sociales no necesariamente familiarizado con esta situación. Sabemos que tiene la idea de esto es que tenga validez temporal es decir que uno puede decir ahora está más grave y ahora está menos grave que tú puedas monitorizar lo que le hace falta en cada momento pero bueno también sabemos el nivel de variabilidad que tienen las personas con autismo que es un poquito pero tampoco es la misma que para otros trastornos incluso para trastornos psiquiátricos y puede limitar la imparcialidad clínica si de repente el sistema va a obligar a los clínicos a darles más o menos nivel de gravedad hasta qué punto porque es que esto entra dentro de la clasificación diagnóstica ¿me entendéis? o sea, es que esto entra el DSM-5 te pide que entre dentro de la clasificación diagnóstica ¿cada cuánto vamos a pedir informe en médicos para volver a revisar este asunto? ¿esto en qué se va a convertir? yo creo que a efectos prácticos esto es lo que puede traer a mi juicio más cola sobre todo porque además hay otra frase y otra coletilla que especifica que no deberían utilizarse estos niveles de gravedad para la provisión de servicios yo creo que han intentado hacer un totum revolutum y que vamos a ver por dónde sale yo espero que la sensatez de la gente prime a la hora desde luego de ponerte a utilizar este manual para diagnosticar y segundo a la hora de prestarse o no prestarse a hacer determinadas cosas el tema de la comorbilidad psiquiátrica es fundamental se reconoce que hasta el 70% de las personas con TIA tienen un diagnóstico de trastorno mental y hasta el 40% dos y habla de forma específica que en las personas no verbales también ocurre y que hay que evaluar la comorbilidad con detalle lo cual yo creo que es bastante interesante y sobre todo en relación al TDAH que explícitamente el DSM-IV decía que no podía ser un diagnóstico como órbito en el TDAH bueno pues se deshace esa situación que no tenía ninguna base científica y se le da un poco la vuelta vamos a ir terminando en lo que se refiere al trastorno de la comunicación social simplemente un par de apuntes para que os quedéis con la idea sobre todo la dificultad está en la pragmática o en el uso social de la comunicación verbal o no verbal que acaba afectando al desarrollo de la reciprocidad social y de las de las relaciones sociales hay una dificultad además en la adquisición en el uso del lenguaje eso no significa que haya un trastorno del lenguaje y se descarta TEA de algún modo esto es lo importante incluiría personas pues con las dificultades sociales en la comunicación que sin embargo no tienen este patrón rígido repetitivo que es el otro requisito indispensable para los TEA pues las críticas yo creo que de algún modo también son las virtudes el hecho de que no esté muy definido va a hacer posible que se puedan diagnosticar situaciones que son reales en la clínica y que hay veces que necesita uno ponerle un numerito para que la persona pues tenga un servicio ¿no? que es lo que me parece que hay que plantearse con toda esta historia estas han sido las dos posiciones en el DSM4 no se describen adecuadamente los trastornos y cuando se plantea uno hacer todo este gira al DSM5 vamos a perder diagnósticos vamos a perder recursos yo creo que tanto no va a ser así de algún modo el estudio que os planteaba anteriormente no ve que se vayan a perder diagnósticos hay otros dos estudios previos uno en Finlandia y otro en Estados Unidos que sí que encuentran que en casos más limítrofes en los casos con mejor nivel de inteligencia con mejor funcionamiento a priori es posible y sobre todo en algunos casos que como siempre en las pasadas mujeres nos diagnostican peor bueno pues en este caso también entonces sabemos que los TEA el diagnóstico de chicas es más difícil sobre todo en las que no tienen claramente una disminución franca del funcionamiento y no tienen un retraso mental asociado es más difícil el diagnóstico y en estos casos se quedaba un poco colgado se quedaba un poco más más corto tampoco de una forma muy escandalosa las implicaciones de esto bueno el asunto es que hasta ahora y probablemente que esto va a seguir siendo igual el tipo y el número de síntomas que los clínicos han buscado para hacer el diagnóstico ha determinado el pronóstico ha determinado los servicios que se recibían es decir si había un profesional que lo que hacía era poner el diagnóstico autismo y había otro que daba un listado de cosas le pasa esto esto eso iba a determinar la diferencia en los servicios que se iban a recibir cuanto más se esforzaba uno en hacer un diagnóstico muy prolijo con mucho detalle en más se iba a fijar a aquel que iba a proveer servicios el DSM-5 intenta que nos tengamos que esforzar todos muchísimo y tengamos que dar todos los detalles ya para que los servicios vayan a ser igual es una historia un poco de tratar de homogeneizar de alguna manera pero estas son mis preguntas y yo las tengo todavía sin responder y creo que esto va a depender de hablar de esto muchas veces de pensar en esto todos juntos y de plantear la sensatez como prioritario es decir los diagnósticos dependen de los servicios esto es lo que queremos un sistema como de case management como el que tiene en Estados Unidos nos interesa este tipo de situación nos queremos convertir en proveedores de servicios de una cartera de servicios es nuestro interés este en el autismo o los servicios dependen de los diagnósticos y entonces si no tienes un diagnóstico determinado no puedes entrar en el servicio esto también es lo que queremos nosotros o estamos pensando más en hablar de descripciones de funcionamiento en ciencia en intentar pensar hacia donde vamos en intentar evolucionar en el conocimiento secundariamente para ayudar a personas que están mal no para otra cosa ¿y es igual nuestra situación que la que tienen otros países? yo creo que no que no es igual y espero que no tenga que llegar a serlo yo conozco muy bien la sanidad americana tiene muchísimas ventajas pero creo que hay otras cosas en las que realmente llevamos nosotros la delantera y me parece que sería importante no perder las capacidades que tenemos y las posibilidades que tenemos en el futuro sabemos que la discapacidad está asociada con muchas cosas pero fundamentalmente con los problemas intelectivos y con la comorbilidad psiquiátrica que determina el pronóstico y esta clasificación nos va a ayudar a hablar más sobre esto yo creo que eso es una buena cosa de algún modo yo creo que para resumir hay que tener en cuenta que se trata de una clasificación de investigación que ha venido dada por los avances en la investigación y que era difícil hacer oídos sordos a los avances en investigación esto es a lo que se refiere a autismo que el DSM-5 no ha salido por los avances en la investigación está bastante claro es decir el DSM-5 tiene otros intereses detrás pero bueno aprovechando unas cosas está bien que el desarrollo de la especialidad que a nosotros nos ocupa haya tenido que ver con datos de algún modo clínicamente contrastados es importante cuando nos planteamos que entonces que va a pasar ahora en investigación utilizamos los criterios DSM-4 los DSM-5 todo lo que hemos hecho hasta ahora no vale pero es que las cosas evolucionan habrá que hacer un esfuerzo y ver como conseguimos reinterpretar los resultados previos a la luz de las cosas que vamos a hacer a partir de ahora y ya lo llevamos haciendo mucho tiempo hablamos de dominios sintomáticos desde hace mucho tiempo y esto no va a ser un problema y de algún modo también tener en cuenta que a lo mejor lo que nos vale en la clínica no necesariamente es lo que tenemos que utilizar en la investigación y que son cosas que pueden coexistir sin ser necesariamente lo mismo igual que lo que vale lo mejor para considerar qué recursos hay que dedicar a las cosas no tiene que ser un manual diagnóstico de enfermedades mentales la última lo prometo en relación al síndrome de Asperger que ha sido uno de los que ha causado más controversia o más miedo en relación sobre todo a la identidad que se ha generado en un tiempo relativamente breve y la adhesión probablemente también en su mejor su mejor versión a este tipo de forma de sentirse y de forma de encontrarse y de entenderse con los demás que para personas que tienen complicado relacionarse también ha sido algo un momento muy importante una persona muy a la que conocéis todos habla de que ella no tendría ningún problema en tirar a la basura el diagnóstico no especificado pero que no le quiten a ella la Asperger porque la Asperger es con lo que se identifica es lo suyo y que lo reconoce como claramente lo que es ella y que no querría pensar de ninguna otra manera bueno yo creo que también es importante considerar que esto no implica que nadie tenga que perder el diagnóstico y desde luego que no tenga que perder la identidad y lo deseable sería que las cosas no cambiasen en ese sentido puesto que son un punto de encuentro sensato para muchas personas que se pueden relacionar de mucha mejor manera a través de esta etiqueta o de esta categoría y que probablemente es relevante para todo el mundo para concluir quedarnos en la cabeza con que el DSM-5 va a incluir a todos los diagnósticos que hasta ahora conocemos simplemente en el de trastorno del espectro que los cambios de prevalencia esperables en nuestro entorno probablemente van a ser mucho menores que los que van a estar presentes en otro que esta clasificación va a permitir utilizar los especificadores y que eso yo creo que nos va a dar mucho trabajo y mucho quebrado de cabeza a nosotros pero que probablemente va a permitir descripciones más exactas y desde luego más adaptadas al momento temporal que las que tenemos ahora y mis dos últimos mensajes que son importantes para mí el hecho de que los servicios no deberían basarse exclusivamente en el diagnóstico y desde luego que la clínica y la investigación tienen que ir de la mano pero eso no significa que tengan que ir pegaditas y que sean lo mismo y muchas gracias muchísimas muchísimas gracias muy técnico a mí me gustaría pedir a la federación a ver si hay alguna posibilidad de colgar todas las ponencias en la página web de la federación porque es muy poco tiempo es muy rápido y son muchísimas cosas sobre todo esta última ponencia a mí personalmente que no soy un gran entendido del tema del autismo me ha parecido muy interesante pero muy complicado pues muchísimas gracias y nada más entonces es que no lo he hecho muy bien si es que un presidente se está sentado complicado bueno muchísimas gracias Borja y sobre todo Carmen por tu presentación tendríamos dos minutos para alguna intervención pero no sé si alguien tiene hay un valiente me llamo Julio te quería preguntar las personas que están diagnosticadas con TGD por el departamento de psicólogos del colegio y también las personas que te hacen lo del grado de minuvalía que se basa en el DSM según lo que tú has explicado ¿qué validez tiene? vamos a ver si te he entendido no es muy referente el diagnóstico por el DSM por el 2 por el 3 o por el 4 de algún modo yo creo que lo importante es que una persona a la que se le hace un diagnóstico médico tenga un referente se refrende el diagnóstico de forma médica otra cosa es que afortunadamente hay muchas personas que han estado haciendo evaluación de situaciones que de otro modo no hubieran sido evaluadas porque sabemos que hay dificultades a la hora de acceder a servicios de evaluación que hay desconocimiento que no todo el mundo lo sabe etcétera lo único que yo quería reflexionar y me parece que es relevante lo que preguntas porque probablemente no se ha entendido bien es que es importante que no que no hagamos un diagnóstico con un librito delante y haciendo tachando y las personas que se han dedicado hasta ahora desde luego la experiencia que estamos acumulando en este hospital de casos de autismo creo que se tienen pocos sitios y las personas que han estado diagnosticando hasta ahora yo creo que lo han hecho con mucha sensatez y que cuando ha habido cosas que no les cuadraban han puesto una duda diagnóstica y han vuelto a hacer un diagnóstico después y han pedido una segunda opinión yo creo que tiene todo el valor que hay que darle lo único a lo que yo quiero que reflexionemos de ahora en adelante es con todo el cambio que esto puede suponer y todo el lío que puede suponer que pensemos en una forma sensata de organizar los diagnósticos de ahora en adelante de alguna manera sobre todo pues por el miedo que haya mucha gente pues a perder el diagnóstico a quedarse sin servicios etcétera que yo tampoco tengo tan claro que necesariamente el que un diagnóstico determinado dado por un psiquiatra de nivel 1 vaya a implicar inmediatamente ah pues entonces esto se corresponde con tres horas de aula TGD no pues esto se corresponde con colegio específico de no sé qué porque cada caso es muy particular entonces que pervertir un sistema que se va a dar a ello porque es tan específico que puede darse una correlación exacta entre esto nivel 1 nivel 4 no sé cuánto pues entonces esto nuestras tablas es equivalente a esto esto eso probablemente no va a beneficiar a nadie esa era un poco la reflexión que cada caso particular hay que estudiarlo y desde luego yo creo que en la medida de lo posible y si lo vamos consiguiendo yo creo que estaremos haciendo un avance fundamental el hecho de que el entorno médico pueda hacer un refrendo de los diagnósticos y colaborar porque realmente el trabajo más importante hasta ahora lo ha estado haciendo educación servicios sociales etcétera creo que es una ventaja que ahora nos podemos permitir y que tenemos que seguir haciendo gracias gracias muy bien